La melodía, su cadencia se mete muy dentro y apareces tú Linda melodía, dile que yo la recuerdo, dile que muero por ella Linda melodía, cuéntale de nuestras noches, esperando tus besos Recordando aquellos días, melodía, linda melodía Linda, linda melodía Tú sabes quién llegó, yo llego a Trabuco La estoy buscando y no la encuentro, donde estará metida Es que estoy metido adentro ya, de esta linda melodía Yo la estoy buscando y no la encuentro, melodía Por la noche y por la tibia, donde estará Estoy metido adentro, de esta melodía Y tú que me decías que yo no la encontraría más Tú me lo decías, pero Trabuco está en la calle hoy Y sigue buscando la melodía Lo más pegado, directo al corazón Llegué contra todos los pronósticos Marcando la distancia para que baile Cuba Se rompieron los termómetros Loco con mi habana, hablando en serio Y ahora, llegué con el ocho Mira Puyo cerrado Ja, ja Puyo cerrado ¿Qué? Puyo cerrado ¿Qué cosa? Puyo cerrado Ja, ja Puyo cerrado Disciplina, men Puyo cerrado Puyo cerrado ¡Copórtate! Puyo cerrado ¿Qué dijiste? Puyo cerrado Ja, ja Puyo cerrado Nadie te va a querer ¡Sube! ¡Adiós! Yo te aseguro que nadie te va a querer ¡Decoyol también, mami! Nadie te va a querer ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! Yo te aseguro que nadie te va a querer ¡Linda, linda melodía!